Hace poco más de un siglo, Hollywood comenzó a convertirse en el gigante que es ahora, un barrio lleno de estudios cinematográficos, estrellas, turistas y mucha pero mucha gente que viaja hasta dicho lugar con la esperanza de obtener una oportunidad. Si bien las personas más adineradas o con más influencias pueden llegar a la pantalla grande de una forma más sencilla, muchas otras tienen que cavar su propio camino desde más abajo, usualmente obteniendo papeles como extra en la producción que se pueda, sin importar que no sea remunerado. Y si bien ha habido casos donde algunos extras llegan a ascender en su carrera hasta convertirse en grandes estrellas y otros que jamás lo logran, el actor del que hablaremos en este video es un caso totalmente especial y es que este chico se hizo famoso, pero precisamente por el hecho de ser un extra, el cual ha destacado por ser el actor de relleno más conocido de todo Hollywood, habiendo aparecido literalmente en más de 100 distintas producciones en los últimos 20 años. Tanto en películas como series de televisión, comerciales y hasta videos musicales, desde las más independientes hasta las mundialmente conocidas. Así que quédate, estás en Ocurrencia TV, comenzamos. Jesse Heyman nació en Boston, Massachusetts en el año de 1978. Así es, por lo que actualmente cuenta con 42 años. Para su fortuna, a pesar de tener dicha edad, Heyman sigue luciendo bastante joven, lo que le da la ventaja al momento de encontrar papeles en producciones para adolescentes. A los 11 años, Jesse se mudó con su familia a Austin, Texas, en donde comenzó la secundaria y siguió estudiando hasta graduarse como bachiller en letras. Al terminar sus estudios a la edad de 22 años, Heyman tomó la decisión de mudarse a Los Ángeles en el año 2000 para buscar oportunidades que le abrieran las puertas en el mundo del cine, cosa que sucedió relativamente rápido, ya que solo tardaría un par de meses en realizar sus primeros trabajos como extra, los cuales serían desacreditados, por lo que su primera participación oficial en una película grande llegó hasta el año 2001, con el estreno de American Pie 2, en donde interpreta a Petey, un talentoso trombonista con quien confunden a Jim, apareciendo durante unos segundos tocando el trombón sentado en un autobús. Más tarde, después de aparecer en un par de producciones más, logró incursionar de nuevo en una producción de enorme presupuesto, que se convertiría en la primera película importante de superhéroes de la era actual, Spider-Man, específicamente en la escena de pelea que tiene Peter con Flash, cuando apenas está descubriendo sus poderes. Se le puede ver apareciendo y desapareciendo entre tomas a lo largo de toda la pelea, pero los planos donde se destaca más son aquellos donde aparece detrás de Mary Jane, siendo lo gracioso que ambos miran a Peter con cara de asombro y confusión al mismo tiempo. Como mencioné al inicio, Jesse no solo se limitó a intervenir en películas y series, sino que gracias a su perseverancia, también ha logrado participar en videos musicales, destacando el de la canción I'm Just a Kid, The Simple Plan, donde lo podemos ver sentado al lado del actor DJ Qualls, protagonista de la película El Chico Nuevo, donde esta misma canción formó parte del soundtrack. Y como la lista es bastante larga, a continuación haré un rápido resumen de algunas de sus participaciones más destacadas. En el año 2002, compartió cuadro con el galardonado Leonardo DiCaprio dentro de la famosa película Atrápame Si Puedes, caracterizado como uno de los estudiantes rebeldes con los que el personaje de DiCaprio tiene que lidiar, aunque bueno, él resulta ser de los más despreocupados. En 2003 comenzó a aparecer en series famosas como Stan Raven, en el capítulo huele a victoria, como uno de los compañeros de clase que se le quedan viendo raro a Eddie cuando este se pone a besar su comida. Más tarde aparece en otro par de escenas dentro de ese mismo episodio. En el año 2005 lo pudimos ver en un capítulo de Mi Nombre es Sir, en una escena donde Randy conoce a los terribles jugadores de su nuevo equipo. Hyman destaca como el chico con asma. Alrededor del año 2006 apareció en un anuncio de Mercedes-Benz, como un turista que se encuentra tomándole foto a la camioneta desde un touribus. En esta ocasión no le vemos la cara, pero sigue siendo fácil de reconocer. Entre el año 2006 y 2007 se le pudo ver rondando en varios episodios del manual de Ned, como este donde asusta a Cookie por creer que no tiene brazos. Trátenlos con respeto y cariño y no les cortará los brazos. O este donde a Missy le pega un zape para que se quite el asiento. En 2009 participó en la popular película 17 Otra Vez, protagonizada por Zac Efron y Matthew Perry. Lo podemos ver bailando como la mascota del equipo. De regreso a las grandes series, en 2011 Jesse apareció en un episodio de How I Met Your Mother, como uno de los chicos que le invita a un hocho a las amigas de Robin. Finalmente, en The Big Bang Theory aparece en numerosos capítulos, usualmente en la tienda de cómics o como amigo de Will Whitton. De los trabajos más importantes que Heyman ha tenido, han sido dentro de la serie Chuck, ya que entre 2007 y 2012 actuó en más de 30 episodios, e incluso llegó a decir algunas líneas. Pero nada de esto se compara a la enorme fama que se ganó al protagonizar un incómodo comercial de la empresa GoDaddy en 2013, que se emitió durante el Super Bowl de ese año, el cual generó mucha controversia al mostrar a Jesse y a la supermodelo Barry Faley besándose con todo el lengua. Comercial por el que se hizo más conocido en todo Hollywood, e incluso llegó a ser invitado de varios programas de entrevistas. En la actualidad Jesse no ha dejado de perseguir su sueño de protagonizar una película, cosa que se mira cada vez más cercano, ya que este año apareció en una película independiente con un personaje pequeño pero importante. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, ocurrentes. Si ustedes recuerdan haber visto a Jesse Heyman en otro lado, no duden en comentarlo para que todos lo sepamos. Y ya saben que si el video les gustó, pueden dejar su like y compartirlo con todo el mundo. Yo soy su amigo Frank Usame, y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!